Bueno, a ver, es que no es que sea un portavoz, quiero decir que somos el colectivo de médicos especialistas y otros facultativos de este hospital que tenemos contratos precarios, es decir, que tenemos contratos eventuales y que, bueno, pues llevamos años así con este tipo de contratos, ¿vale? Entonces es un poco lo que estamos reclamando, que una mejora en los contratos que tenemos, ¿vale? ¿Cuánta gente más o menos habría de afectados con este tipo de contratos en el hospital? Claro, pues en nuestro hospital hemos contabilizado más o menos que seríamos unos 115, o puede ser que más, ¿eh? Estos son un poco los que hemos firmado la carta, hemos mandado una carta la semana pasada a la Consejería de Sanidad, que es un poco, no sé, bueno, la hemos circulado en los medios también, entonces un poco, digamos, expresando nuestra situación, que en general somos gente que llevamos aquí, pues, muchos años, o sea, hay gente que lleva tres años, otra cinco, otra dos, firmando contratos cada tres meses, cada seis meses o con otro tipo de contratos que no son eventuales y que son de otras formas, entonces que al final no te generan ningún tipo de, digamos, de estabilidad y que eso nos perjudica a nosotros personalmente, pero desde luego perjudica también al hospital porque no hay, pues, bueno, supone un handicap para la organización de los servicios. Entonces nosotros un poco lo que decimos es que somos gente que hacemos falta, que las plantillas no están dimensionadas a la actividad asistencial real y, bueno, a muchos de nosotros el contrato se nos ha reconvertido a un contrato COVID, no todos, pero a muchos, y entonces también realmente, aunque haya contratos COVID, que no sé, bueno, si sabéis un poco lo que es, pero son contratos que se han hecho con esto de la pandemia, también lo que decimos es que no somos gente, digamos, extra, sino que muchos ya estamos aquí, hemos calculado que más del 80% se nos ha reconvertido el contrato y entonces no sobramos, hacemos falta. Entonces, a muchos también se nos ha acabado el contrato el 31 de diciembre, a otros antes, a otros un poquito después, y lo que solicitamos es una estabilidad, o sea, mínimo un contrato de un año y que se planteen, pues, que realmente hacen falta estas plazas de forma orgánica. Y, bueno, creemos que esto no es un problema en nuestro hospital solo, sino que es un problema generalizado ahora mismo de la situación de los médicos a nivel de Madrid y a nivel de toda España, que tenemos una situación muy precaria. ¿Y ese contrato COVID es un poco lo que estás diciendo de hacerlo voluntario para Isabel Sendal? ¿Cuál es la opinión también de la otra situación? Claro, pues esa es otra cosa, que tampoco sabemos nada más de lo que ya se sabe que se ha salido publicado, es la noticia que nosotros ahora sabemos, ¿vale? Y, pues sí, se supone que si no hay voluntarios se tiraría esos contratos COVID para ir al hospital Sendal. Eso es un poco lo que pone el documento este que se ha publicado en la Comunidad de Madrid, pero que nosotros no sabemos nada de momento.